Me encanta hablar del abrazo espiritual de Dios, porque si bien no es un brazo humano el que te abraza, uno lo siente como un abrazo, entonces uno va descubriendo el amor de Dios, ese que está perdido totalmente. Hay personas que entraron aquí a la iglesia totalmente aplastados por el alcohol, desbastados por el alcohol, no sólo su aspecto personal, su actitud ahí toda temblorosa, sino todo desbastado en su vida, su familia, su economía, su salud. Ahí está Gustavo, el que estuve hablando recién está ahí. Entró así y alguien salió, muchos salieron y se alejaron, tal vez por el olor, pero alguien salió y le dio un abrazo. Y saben que después siempre contaba que él sintió el abrazo de Dios, el abrazo de la aceptación. Alguna vez me acuerdo mis primeros años de cristiano, cuando sentía que le había fallado tan mal a Dios. Porque uno empieza a crecer en la vida cristiana y dice lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y uno se postraba ahí y decía Señor, por favor, dame la oportunidad de seguir siendo cristiano y de seguir peleando por mi santidad. Y yo esperaba un Dios que aparezca y me diga, otra vez fallaste, está bien, te doy una más. Sin embargo, en aquellos años me acuerdo que la experiencia fue que yo estaba ahí avergonzado, temeroso. Y él venía y simplemente me daba un abrazo de amor y me apretaba fuerte. Y eso significa, hijo, nunca te voy a soltar. Siempre que quieras caminar mejor, yo te voy a ayudar. Entonces, desde ese día hasta hoy, 40 años después de caminar con Dios, cada vez que siento que me equivoqué, que fallé o que hice algo indebido, me encierro todavía apenado y avergonzado, pero sin temor. Diciéndole, Dios, mira que estoy peleando por ser mejor, pero este vaso de barro por ahí falla. Y el Señor otra vez viene y me vuelve a abrazar. Y sigo sintiendo, y sigo sintiendo que el amor de Dios nunca me va a dejar. ¿Saben? Personas que entraron a este lugar pensando que por lo que hicieron en sus vidas nunca serían perdonados. Me acuerdo cuando teníamos la iglesia pequeña, un hombre, cuando estábamos con el templito chiquito de este lado. Un hombre entró, estuvo sentado y después se arrodilló y lloraba y lloraba y lloraba cuando terminó el servicio. Se arrimaron dos personas que son los hombres que me ayudaban en ese tiempo. Se acercaron a hablar con él y a orar por él. Y él sacó un arma y le dijo, quiero entregarles esto. Yo entré desesperado por las cosas que me estaban pasando, pero pensé que Dios no me aceptaría con todo lo malo que he hecho en este tiempo. Sin embargo, el amor de Dios me abrazó y no me soltó. Me abrazó y no me dejó. Cuando alguien experimenta el abrazo de Dios, quiero decirle que deja de ser un religioso prejuicioso. Esas personas que dicen, Dios, ¿por qué le diste a él esto y a mí no me diste nada todavía? Ese no sintió el abrazo de Dios. Aquel que, por ejemplo, está diciendo, Señor, mira que yo te pedí la moto y al final no me diste la moto. O te pedí que me ayudes con mi trabajo y mi negocio sigue complicado. Entonces, me voy a dedicar a otra cosa nomás, no te voy a buscar más. Ese entró religiosamente por una moto o por un buen negocio funcionando o por ser sano de una enfermedad. Pero el que recibió el abrazo de Dios no le importan ni las motos, ni los autos, ni nada. Ni a veces ni siquiera su propia vida con tal de entender y recibir el amor de Dios. No me puedo mover del amor de Dios cuando conocí verdaderamente el amor de Dios. El Señor me habló esta mañana que Él va a abrazar a cada uno de ustedes y no van a ser los mismos, se los aseguro. ¡Aleluya! ¿Saben? Nadie puede ser un siervo verdadero si no tiene amor. Uy, yo amo a la gente. No, no, no. Si no tiene el amor de Dios. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Saben? Mayor amor es una palabra que significa una infinita diferencia. El amor de Dios no se parece al amor que nosotros tenemos en la tierra. El amor de Dios es mayor. Mayor amor. Y Él dijo, ¿sabes cuál es mayor amor? Ser capaz de darte todo, incluyendo mi propia vida. Por amor. En Efesios dice, gran amor, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios le tuvo misericordia a usted, ¿sí o no? ¿Alguno le tuvo más, otra menos? Dios tiene misericordia grande para todos, no importa cómo eras. Dios me tuvo, te tuvo misericordia a cada uno de nosotros. Dice, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Él por su gran amor desató esa gracia inexplicable. Y trajo esa salvación por fe que sólo por amor se puede lograr. Dice la Biblia que los profetas de todas las eras que están escritas allí en el Antiguo Testamento, inquirieron, preguntaron, estudiaron a ver cómo era esa salvación que ellos estaban profetizando, que iba a venir más adelante, que iba a llegar un día. Porque hablaban de una salvación enorme, hablaban de una salvación extraordinaria, pero no entendían cómo iba a suceder. Hasta los ángeles dice que se preguntaban, en el mismo pasaje, ¿cómo será esa salvación tan grande? Lo que no imaginaron era que esa salvación iba a ser canalizada por el amor de Dios. Dios mismo se hace hombre para que así como por el pecado de un hombre, todos quedamos bajo pecado y quedamos con la tendencia al pecado, por uno solo, por Cristo. Por culpa de Adán la gente pasa lo que pasa, por culpa de Cristo nosotros estamos libres y sanos de toda esa maldición. Entonces Él vino y se hizo hombre para ser el receptor de todo tu castigo y mi castigo sobre Él. Ese amor es tan grande que todavía lo apabulla al diablo cuando piensa en nosotros. Cree que te tiene agarrado porque te hizo pecar, cree que te tiene agarrado porque tiene una lista de pecados, pero la gracia de Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ese acta de los decretos era el mismo, el mismo Jesucristo que estaba siendo crucificado. Yo sé que el diablo se muerde, se come las uñas, se muerde la cola. Porque odia y detesta de que seas feliz y pleno y que tengas a Dios y tengas tu nombre escrito en el libro de la vida a pesar de ser vasos de barro, que intentamos ser puros a pesar de que fallamos y que el Señor nos sigue amando y nos sigue cuidando y nos sigue ayudando a crecer en eso. Y el diablo dice debería matarte, pero no puedo tocarte, porque la salvación de Dios fue gigantesca, porque el amor es más fuerte que la muerte, el amor de Dios es superior a todo. El amor que Dios te tuvo es superior a cualquier amor que alguna vez hayas recibido. La Biblia nos enseña que el Señor, dice en Primera de Pedro, Primera Carta de Pedro, Habiendo purificado vuestras almas, nuestras almas, por la obediencia a la verdad, cuando usted creyó la verdad del mensaje del Evangelio, su alma fue purificada. Diga conmigo, mi alma está pura, porque creí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Dios nos guía que por lo menos nos esforcemos en tener amor fraternal, pero el amor de Él es mayor amor que éste. Por eso Él dice, amen a sus enemigos, pero no puedo amar a mi enemigo. Sin embargo, la Biblia dice que Él nos amó, aunque estábamos en contra de Él, siendo pecadores, éramos enemigos de Dios, igual nos amó. Eso manifiesta lo que Dios es capaz de hacer. El amor de Dios es mayor, mayor amor que éste. Uy, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Es mayor el amor de Dios, es mayor el amor de Dios. ¿Sabe qué? Esther 2.17 dice, Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia, benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Bastia. Fue una experiencia fuerte lo que sucedió. Fue una experiencia interesante. Muchas esposas tenía el rey, pero dice, amó a Bastia más que a las demás. Es un amor diferencial el que Él sintió sobre ella. Sin embargo, el amor de Dios es mayor amor que éste. ¿Cómo demostró Él su amor? En la benevolencia. ¿Saben? A veces no entendemos que hay diferentes niveles de amor. Lo sabemos mentalmente, pero hay que experimentarlo. Una joven que mi esposa ministró por muchos años, estaba muy enamorada de su esposo. Y su esposo la amaba, pero tenía un carácter podrido. No era esposo, eran novios, estaban de novios. Y entonces le decían, le amaba, pero también la maltrataba con sus palabras, hasta que empezó a ver algunos empujones en el noviazgo. Y entonces mi esposa le dijo, hija, no tenés por qué bancarte eso, que yo lo amo y Él me ama. Todo lo que quieras. Pero orá, porque eso no está bien. Vas a cargar con eso toda tu vida. Y un día con corazón quebrantado, está bien, está bien. Trabajo salido y lo dejó. Y pasó ese tiempo de lucha, de guerra, de luto, de fracaso, hasta que Dios en su tiempo puso al lado de él un hombre que la honra, la cuida, la bendice, la levanta. Y alguna vez es, ¿y cómo estás? Nunca pensé que alguien podía amarme de esa manera y que podía tratarme de esa manera. ¿Saben? En lo personal, ella descubrió un mayor amor que el anterior. Yo quiero decirles que el amor de Dios es superior a todo eso. Y que nunca nadie te va a amar como Él te amó. El amor de Dios es mayor que el amor de pareja. Nosotros lo entendimos con mi esposa, hicimos un pacto cuando nos casamos, cuando nos pusimos de novio y decidimos casarnos, que íbamos a saber que decidíamos amar a Dios por encima del amor entre nosotros. Nunca voy a competir si ella me ama más a mí que a Dios, ni ella va a competir sobre eso. Ella sabe porque hemos hecho un pacto que yo amo más a Dios que a ella. Y sabe que si tengo que elegir, voy a elegir a Dios y no a ella. Y yo sé que ella se tiene que elegir, voy a elegir a Dios y no a mí. ¿Se entiende? Porque descubrimos un amor más grande. El amor de Dios es tan grande que no lo podés limitar a un amor de pareja. Leí una historia interesante hablando del amor de pareja y del amor de Dios. de un hombre que estaba una pareja en su casa y entraron ladrones a la fuerza. Estaban en distintas habitaciones, él y ella, la cosa que los dos salieron a esconderse y él se metió en un ropero. Y la esposa, no sé, se quiso esconder, no pudo abajo a la cama, la encontraron los ladrones. Y dame la plata, ¿y dónde está? ¿Y tu esposo qué pasa? Y le empezaron a gritar, a apretar y le empezaron a golpear a la mujer. Y ella gritaba y llamaba a su esposo. Hasta que se dieron cuenta que no iban a tener nada, la dejaron y se fueron. Se fueron y salió el hombre. ¿Por qué no saliste? Porque me iban a matar. ¿Por qué no saliste? Porque sabía que a vos te iban a dejar y me iban a matar. Y la quiso consalar y ¿sabes qué? Nunca más. Sin embargo, la Biblia dice que el amor de Dios es superior y que nos amó aún necesitando dar su propia vida. Él sabía, Él vino a la tierra a morir porque sabía que tenía que dar su vida por nosotros. Y se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos todas las veces que habló con ellos acerca de esto. En esto hemos conocido el amor de Dios primera de Juan 3. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La gente cree que ama. Ustedes lo ven como dicen yo amo a Argentina. y ven un partido de fútbol y lloran si pierde el seleccionado y salen a la calle y gritan como locos si ganó. Pero le ofrecen una ciudadanía italiana y se van para allá. Le ofrecen ser ciudadanos de Estados Unidos. Conozco personas que estaban con nosotros. Ah, están en Estados Unidos. O sea, una foto con la casa, banderita de Estados Unidos en la casa hacia afuera. está bien. Pero y el amor por tu país no era que vos llorabas cuando Argentina. Uno de los amores naturales más fuertes que hay es el amor de los padres, sobre todo de la madre, hacia sus hijos. Eso sí que es fuerte. Sí he visto padres que son capaces de dar su vida por un hijo. Y el Señor dice, el Señor tiene mayor amor que ese, ¿sabía? Isaías 49. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice la palabra. Esa es la promesa. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. Así como una mujer llega a su hijo drogado, sucio y perseguido por la policía y lo abraza y lo ama y lo encierra porque es su hijo, nació de su vientre. Así Dios nunca te va a dejar porque el amor de Dios es superior a todo eso. Créale a Dios. Aleluya. Aleluya. Al cierre de la Biblia en Apocalipsis dice, hablar de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano y el soberano de los reyes de la tierra. Ya está ahí en todo su trono. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es un amor sin límites. Eso es un amor sin límites. Amados, Dios nos llama a vincularnos con Él no por la cantidad de milagros que Él haga por vos o las respuestas que tiene. Me gusta cuando alguien dice, ¿cómo no amarle si Él me sacó del pozo donde estaba? ¿Cómo no amarle si Él me dio todo lo que tengo? Claro que lo vas a amar por eso, pero no te olvides de que lo vamos a amar porque Él nos amó primero, porque entonces aunque yo no tenga nada, aunque no entienda por qué no recibí un milagro, aunque gente que parece ser hijos de Dios me afectaron, nunca me van a mover de donde estoy parado porque estoy arraigado y cimentado en amor. Yo estoy conectado por Él por amor porque sabes que yo no mato, no robo, no hago nada de eso, ninguno de los mandamientos quebrantos, pero el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese vínculo no lo rompe nadie, con ese vínculo nadie te mueve del camino de Dios, con ese vínculo el diablo no te engaña con sus pavadas y sus argumentos porque estás entendiendo que te amó por encima de todo y quiero decirle que cada vez que usted tiene un tropiezo o enfrenta un problema o no entiende algo o el diablo lo está apabullando con pensamientos, arrodícese y háblele al que te ama, háblele al que te ama, y va a venir ese abrazo del que abrió al principio, silencioso y fuerte, si estabas inquieto por una tormenta, ese abrazo te va a decir no tengas miedo yo te amo, si estabas postrado y angustiado por algo que hiciste, hijo, te sigo amando y no te voy a soltar, si lo que te pasó es que alguien te decepcionó, él te abraza y te dice, hijo, el mundo entero, la iglesia completa y los pastores te pueden decepcionar pero yo no te voy a decepcionar y sostiene y te abra, es el lugar más seguro, es la relación más segura, es la fuerza más segura para caminar con él, deberíamos tener un pacto de amor con él, es más, cuando hables de Dios, que te salgan por los poros el amor de Dios, que la gente descubra que por encima de las cosas que él puede hacer por alguien, el amor de Dios se mostró trayendo la salvación, cuando amás vas a cuidar esa salvación con todo tu corazón y vas a caminar de acuerdo a él, ¿sabes por qué el primer mandamiento era amarás al Señor con todo tu corazón? tu fuerza, tu alma, con toda tu mente, ¿por qué? eso el Señor lo dio en la ley, porque sin ese amor es imposible cumplir todos los demás, pero por la gracia nosotros recibimos el amor de Dios y Dios nos empieza a perfeccionar y como dice la canción que escuchábamos recién, ya no soy el mismo, la verdad que cuando uno recibe al Señor y Dios le abraza, todo se vuelve diferente, tu ser interior responde distinto, esas cosas que antes te agarraban de la nariz y te llevaban a revolcarte en el pecado, ahora no pueden que más que llamarte de lejos y vos le decís no, ya no voy a hacerte caso ni me vas a llevar a la destrucción, esos que tenían mal carácter y le pedían perdón a la familia diez veces por mes diciendo nunca más lo voy a volver a golpear o a gritarles o a decirles esas cosas y después volví a explotar, cuando hace una macana dijiste estabas esperando la explosión y no vino y antes tratabas de contenerla pero explotabas igual y ahora no vino y decís ¿qué me pasó? ya no soy el mismo lo que me cambió no fue una lista de leyes lo que me cambió fue la gracia que vino por amor lo que me cambió es que por amor Él me envió al Espíritu Santo para que me guíe me enseñe y me enseñe me transforme pero sobre todo que todo lo que tengo del cielo es por amor quiero que sepas que cuando Dios te sanó esa enfermedad te sacó ese nódulo ese tumor ese dolor lo hizo por amor que cuando Dios te perdonó todo lo hizo por amor cuando Dios te vuelve a perdonar en algo lo hizo por amor que cuando Dios te fue a buscar no te fue a buscar porque eras el mejor que Él podía encontrar en la tierra porque el amor de Dios es superior al amor de los hombres me contaba un médico que cuando que Él conoce que todos sus compañeros colegas estudiaron eso por amor a la gente para ayudar a la gente pero cuando atendían a las personas en el hospital se salteaban se salteaban uno de los pabellones donde estaban las personas que habían tenido llagas esos granos sangrantes porque huele feo y entonces atendían al lastimado al quebrado al menito al otro pero había un grupo de ancianos ahí que realmente había que tener mucha fuerza para estar ahí y este médico cuando entró a atenderlos se puso barbijo no para el contagio no se fue por el dolor y Dios le dijo así es mi amor no selecciona al mejor yo amo a cada uno y al peor de todos más lo amo todavía el amor de Dios es infinitamente diferente al amor humano la gente ama al que está bien cuando estuve de vacaciones hace algunos años vi un muchacho empujando una silla de ruedas con una chica muy bonita que se ve que estaba paralizada y ahí estaba re mimoso con él en un hotel de turismo y le atendía y subía y venía y se iba y pasó y me quedé pensando dije será de nacimiento será que tuvo un accidente pensé si si ella tuvo un accidente seguramente antes del accidente habrá mucha gente muchos muchachos que querían seguirla casarse con ella pero después del accidente seguramente se borraron cambiaron de opinión sin embargo este muchacho tenía un mayor amor por ella y la eligió a pesar de poder haber elegido otras eran mis pensamientos por ahí no era así la historia pero entendí que el amor de Dios va por encima va por encima no importa quién eres o cómo eres el amor humano busca al más lindo al mejor al más conveniente al que mejor te trata pero el Señor sabiendo que lo íbamos a castigar y crucificar igual vino a buscarnos ¿estás listo para dejarte abrazar por él? te invito a que te pongas de pie oh sí Señor aleluya que lindo sería que puedas pedirle ¿no? Señor quiero descubrir ese amor quiero conocer ese amor quiero sentir ese amor y quiero tener ese amor hacia otras personas quiero tener ese amor hacia otras personas decíselo con su boca mientras fluye la melodía Señor gracias por me amar gracias por amarme cuando me viniste a buscar no podía sacar nada de mí Señor cuando viniste a buscarme no había nada que yo te pudiera dar el dinero el dinero es todo tuyo ¿qué te podía dar Señor? Señor lo único que te di fueron los pedazos de mi corazón lastimado lo único que te di Señor fue una lista de errores de fracasos Señor y a unos éxitos vacíos que brillaban mucho para la gente pero que a mí no me llenaban y me amaste y me amaste cuando cualquier otro hubiera dado la vuelta Señor y hubiera dado la espalda me abrazaste y me amaste enfermo en el alma incapaz de amarte en ese momento Señor y yo sé que no me dejarás de amar nunca y Él te dice hija nunca te dejaré de amar tal vez tuviste una experiencia de pareja en que encontraste a alguien que te amaba mucho pero un hombre un día pasó algo y ese amor se fue y ese tipo también se fue y Dios dice hija nunca te voy a dejar de amar hijo nunca te voy a dejar de amar nunca nunca y si te alejas de mí y me das la espalda no te voy a obligar a volver pero como el papá del hijo pródigo me voy a quedar en la puerta esperando con amor para darte un abrazo porque sé que un día vas a volver y Dios le está hablando a muchos que están conectados a una línea ahora recibe el amor de Dios recibe 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 el amor de Dios déjate de amar déjate déjate amar déjate abrazar por él él te está abrazando más que un hombre o una mujer que te ama él te está abrazando con un amor mayor que el de tus padres él te está abrazando con un amor mucho mayor que aquel que quiere lograr algo de vos nadie te va a amar más de lo que yo te amé dice el Señor yo te amé sabiendo que tenía que sacrificar mi vida por vos el amor de Dios es eterno es alto profundo ni el mejor ni el peor quedan fuera del amor de Dios es tan ancho que nadie puede escapar del amor de Dios nadie es tan largo que por la eternidad serás amado Dios se está acercando a alguien hay personas que nunca fueron amadas plenamente en realidad hay personas que han tenido un matrimonio bastante feliz pero nunca sintieron la plenitud del amor creyeron que el romanticismo del principio era todo el gran amor que podían tener sin embargo el abrazo de Dios demuestra que el amor de Dios es mucho 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 más grande ahí te está abrazando ese abrazo silencioso grita al mundo espiritual te amo te amo como eres como fuiste como serás y te estoy ayudando a ser cada vez mejor porque te amo recibe ese amor recibe recibe el abrazo de Dios el amor de Dios que abrazó y cambió a saqueo como publicano tramposo ladrón el amor que abrazó al asesino de Saulo para convertirle en el apóstol Pablo el abrazo que recibió la mujer que la agarraron pecando y la querían apedrear y le dijo ni yo te condeno el abrazo del deproso que nadie quería tocar si quieres puedo limpiarme puedes limpiarme ese abrazo le sanó la lepra pero también le sanó el corazón los rechazados disfruten un abrazo genuino y permanente los que sufrieron un amor falso trucho de plástico reciban el amor eterno de Dios los que recibieron milagros los que recibieron bendiciones del cielo descubran en el lenguaje del amor que cada uno de esos regalos fue una muestra de amor y ese abrazo silencioso te dice no te dejaré ni te desampararé aunque haya personas que no te acepten yo si te acepto recibe 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 Dios le está diciendo a algunos que tenían su corazón medio seco en la relación con Dios no sé si voy a seguir o voy a quedarme o que voy a hacer estoy teniendo muchos problemas Dios lo está abrazando Dios está abrazando a esas personas y les dice nunca te olvides que te amé nunca te olvides que te amé hasta dar mi vida por ti nunca 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 te olvides que te amé ahí está 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 el Señor está apretando ese abrazo fuerte 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 hay una mujer que está teniendo algunos pensamientos en la cabeza y Dios le está diciendo hija yo no te comparo con nadie como te compararon en tu casa o como te comparó tu marido cuando decía la esposa de aquel la mujer del otro yo no te comparo yo te amo a ti con amor eterno recibe el abrazo de Dios personas que les cuesta entender el amor de Dios por las cosas que le pasaron en la niñez Dios le está diciendo una mujer se olvidará de su hijo aunque lo haga yo nunca 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 me voy a olvidar de vos acá hay una mujer que tuvo padre ausente le decía que la amaba le traía regalos y desaparecía tres meses y volvía y volvía la mimaba y después se iba otra vez dos meses más tres meses más y arreglaba todo con un regalito y a veces te parece que Dios hace lo mismo y te manda un milagro de tanto en tanto y él dice yo no me voy no me voy estoy ahí cada día cada momento todo el tiempo recibe 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 dígale al Señor que usted va a intentar amarlo con toda su fuerza con toda su alma con todo su corazón anime a intentar hacer un pacto porque Él puede ayudarte a que lo cumplas Señor no sé si seré capaz de amarte como vos me amás seguramente no pero ayúdame a amarte más amarte más amarte más amarte al punto que digas Señor no me importa nada más que tu amor te amo te amo Dios te amo Dios te amo te amo te amo te amo te amo uy que fuerte que está esto Aleluya le dijo un pacto con su boca dígaselo a Él le encanta oír su voz aunque sea despacito dígalo que Él va a escuchar no en la mente olvídese de todo lo que pasó olvidando ciertamente lo que queda atrás pongo mis ojos en Jesús me extiendo a lo que está delante a la meta del supremo llamamiento las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y el amor de Dios permanece para siempre para siempre le dijiste le dijiste los que están en pacto muéstreme su manito un ratito Señor yo hice ese pacto contigo lo acabo de hablar lo acabo de hablar lo acabo de hablar lo acabo de hablar Aleluya ya yo no soy el mismo los que están en línea hagan pacto con Dios también reciban el amor de Dios ahí donde estás tal vez tal vez quisieras abrazar el celular donde Dios te está diciendo pero él está llenado tuyo deja un costado el celular y abrazate con Dios este es el momento sobrenatural del abrazo de Dios ahí está ahí te abraza te abraza te abraza te abraza recibe 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 no te importó que había gente que te amaba más no te importó que había personas mejor que yo no te importó Señor que yo te fallé tantas veces sin embargo me amaste me amaste me amaste me amaste me amaste y me seguís amando no te importó y no hay nada en esta tierra que sea igual No hay nada que no se pueda tocar Por su amor Ahora, 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 ahora es el momento No hay nada de esa tierra que se haga un poder Este es el momento Este es el momento Haga un pacto Señor no te voy a dejar Yo también te amo y yo también voy a ser fiel No te voy a dejar porque Voy a valorar No me puedo alejar de ese amor Como decía la canción que cantamos al principio ¿Cómo podría yo Señor Irme lejos de tu amor? Aleluya Tu amor me atrapó, me cambió No quiero irme lejos de tu amor No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme de tus brazos mi Señor Porque contigo estoy seguro Y no me falta nada ¡Wow! Algo está fluyendo No podría irme lejos de tu amor Nadie te podrá hacer frente Nadie te va a tocar No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme de tus brazos mi Señor Porque contigo estoy seguro Muchos están recibiendo Muchos están recibiendo el perdón completo de Dios Recíbelo Los en línea Por favor no se despeguen de este amor ahora Recíbanlo 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 Dios está perdonando personas Dios está sanando corazones que estaban mal en angustia No quiero irme de tus brazos mi Señor Ahí está Y claro ¿Cómo voy a ser el mismo? El que recibió ese abrazo de Dios Seas la mujer adúltera Seas el leproso Seas Pablo el asesino Esauro el asesino No importa quien seas No vas a ser el mismo después del abrazo de Dios Soy el mismo Y no, no Y solo cambiaré Que la gloria es de poder Que estar conmigo es mi placer No me quiero separar de ti Recibe, 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 recibe Recibe el reino del amor de Dios Yo no cambiaré Esta gloria es de poder Que estar conmigo es mi placer No me quiero separar de ti Y yo no, yo no cambiaré Esta gloria es de poder Que estar conmigo es mi placer Como podría irme lejos de tu amor No quiero apartarme de aquel que me amó Dígalo fuerte No quiero irme lejos de tu amor No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme lejos de tu amor No quiero irme lejos de tu amor No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme lejos de tu amor Mi Señor Porque contigo estoy seguro Y no me falta nada Y yo, recibe el reino del amor Recibe el amor de Dios No quiero apartarme de tu amor No quiero apartarme de tu amor No quiero apartarme de tu amor Música Gracias por ver el video.